Sergio Mendoza, Guzmán, delegado estatal de la Zagarpa en Nayarit, desmintió que existe algún cierre de fronteras con estados vecinos, incluidos Sinaloa y Aguascalientes, donde se asegura está prohibido el ingreso de los productos nayaritas, en particular del pollo y el huevo. Sí, yo comento que no hay un cierre de fronteras, yo no estoy enterado. El delegado de Zagarpa en el estado no está enterado de ningún cierre de fronteras en el estado. Oficialmente no tengo nada, yo no he cerrado ninguna frontera, ni Sanacica, México, he cerrado ninguna frontera. ¿Qué estará pasando? No sé, no estoy enterado de ninguna situación inherente a esto. ¿No tiene reportes? No tengo reportes de Sanacica de ningún tipo. En este sentido se le insistió si este desconocimiento del asunto se trataba solo de su persona, pues el reporte surge de los municipios de Santiago Iscuintla y Acaponeta, así respondió Mendoza Guzmán. He oído que Sinaloa cerró sus puertas y que Aguascalientes también le comentaron lo mismo, pero bueno, yo oficialmente no tengo nada. ¿Y en tanto no se tenga...? No es oficial, así es. ¿Podría ser un simple rumor esto? Puede ser un rumor, puede ser una condición, como yo platicaba hace rato, que el que se quema con leche en la sopa cojoqui, que escucha que han ruido y dice, no caray, ¿verdad? Por lo pronto tienen alguna situación de riesgo, pero no, yo que sepa, para mí ni me ha reportado al Pera ni al avión que tengan problemas. ¿Y en tanto no tenga ese reporte...? Así es, eso es informal e inexacto. Por otra parte, el delegado de Zagarpa consideró que un tema que sí habrá de tomarse con seriedad y preocupación son las afectaciones que provoca el cambio climático, pues según expertos, estas son las peores afectaciones de los últimos 25 años. No obstante, dijo, ya se toman las acciones pertinentes. Por principio, en la sandía del segundo ciclo, que siempre hay semillas más robustas, más resistentes, variedades que tengan condiciones de soportar bajas temperaturas, y en el caso de los cultivos inherentes a perenes, por ejemplo, la caña, bueno, pues estar prevenidos. Se ha comentado que si mantenemos un riego específico en ciertas condiciones, la helada mitiga su efecto, ¿no? Ya no pretendemos que se hagan condiciones como en el pasado, que quemaban llantas y se provocaba por ahí tener cierta temperatura en el entorno del cultivo. Son prácticas no deseadas porque luego compiten con el entorno, ¿eh? Entonces, en Nayarit, ¿qué afectaciones...? ¿Pudiera haber? ¿Ajá, a sandía...? No, básicamente, ahorita sería frijol, si hubiera alguna situación de ese tipo, pero estamos trabajando en el sentido de que estar, primeramente, bien informados para no crear una alarma que no existe. Hasta ahorita estamos previniendo, ¿verdad?